...del Hospital Garrahan, está en línea en este momento. ¿Cómo te va? Alejandro Costanzo te saluda. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo te va? Bien. Acá estamos, y con este conflicto está bien como lo venía relojando, ¿no? Sí. Que es muy grave, es muy sensible lo que está pasando. Nosotros en julio, el que fue antes fue cuando hubo la compañera de radiología que ya hace más de 30 años que trabajan en el hospital, se van a estudiar y se enteran que el hospital no hizo los aportes del régimen de insalubridad que ellos deberían tener por ley porque hacen radioscopía. A partir de ahí comienzan a reunirse en la salud para socializar esto y elaboran un trío en donde reclaman todas las condiciones de insalubridad que ellos padecen. Norma, eso te iba a decir, describinos qué cosas, qué elementos faltan o cuáles cosas son las que les producen esto. Esto de la pérdida de embarazo. Y bueno, a ver, el tema es que cuando vos trabajás con radiaciones y amizantes y puntualmente haciendo radioscopía, lo que juega ahí es el tiempo de cofición a las radiaciones y amizantes. Por eso hay una ley que dictamina que estos trabajadores tienen que trabajar menos horas y se tienen que jubilar antes. Sí. Además, todo el sector de radiología debe tener resguardo adecuado para que no sea inseguro de más. O sea, para que vos te tengas que exponer el mismo tiempo a la mínima radiación posible. Eso es, para el trabajador y también para el que va a hacer una placa. Una trabajadora mujer embarazada, como radióloga, ¿puede seguir trabajando? ¿Eso está dentro de lo normal? Mira, tendría que estar trabajando si las condiciones fueran extremadamente seguras y si tuviera las horas de trabajo mínimas. O sea, tenés que tener un chaleco, la cubra de las radiaciones. Por supuesto que uno quisiera ampliar derechos. Si vos tenés una de las mujeres que está embarazada, la profesora sacaría de la sala de radiología y que haga tareas en donde no se esconda nada la radiación. Sí, claro. Pero si encima, la sala donde está trabajando no cuenta con, por ejemplo, el búnker, es como un pequeño y no tiene fuerza, entonces va a ser más fácil que se contendiera el radio. Sí, el búnker dice que cuando uno salga una placa, el radiólogo te dice que coloca en una posición y luego se protege detrás de un búnker, de esa manera. Que es como una jaula cubierta de metal para que no... Bueno, ahí es donde se ve que las puntas de las vidas están deterioradas, o sea, tiene mucho deterioro la sala de radiología. Puertas que no se dan bien, picaportas que están rotos, y entonces no es la seguridad de la sala. Los búnker son de tamaño pequeño, o sea, que no pueden ser una corta porque no lo podés operar. O están ubicados de tal manera que no pueden ellos ver al paciente, entonces tienen que salir del búnker para efectuar el disparo. En lugar donde tendría que haber dos técnicos, hay uno solo, y para eso le colocan al aparato un suplemento que no se puede utilizar, que es un pedazo para poder efectuar el disparo mientras se está sujetando al paciente. Pero todo esto va sumando esta cuestión que tiene que ver con que se irradia más y por más tiempo. ¿Norma? Y encima no tienen declarado de la talidad de insalubridad. ¿Qué tal? Sí. ¿Cómo te va? Adrián González te saluda. Adrián, ¿cómo estás? Estaban reunidos recién en asamblea. ¿Qué conclusiones sacaron? ¿Si van a realizar más medidas de fuerza? No hay nada, la verdad es que no hay nada, porque las respuestas de las autoridades son completamente inatropiadas de la idea del reclamo. Ese es el problema, ¿no? O sea, un amplio consejo de administración el día de ayer, una respuesta del jefe de radiología, que es del 26 de septiembre, en donde dice que todos los elementos de protección ya están a disposición de los trabajadores. Estamos a la fecha de hoy y ninguno recibió esos elementos de protección. O sea, que sigan trabajando sin las rojas plomadas, sin los guantes, sin los yaguetos, que estén en condiciones para todos. Le piden... Imagínate el enojo de los trabajadores. También a través de su cuenta de Twitter le piden al presidente electo, Alberto Fernández, que interceda, porque falta para el 10 de diciembre, y le endilgan a las autoridades del Garrahan, que son macristas. Contanos un poco cómo es esto, cómo es la relación, el trato con las autoridades. Mira, la verdad es que es lo que veníamos, estamos hablando recién con la Gidenta de Recursos Humanos, que es donde el Consejo ayer dedicó a los trabajadores, bueno, todo lo que tiene que ver con el régimen de insalubridad, el reconocimiento del título, el tema de la falta de personal, háblenlo con recursos humanos. Venimos a hablar con la Gidenta de Recursos Humanos, y nos dice que al día de hoy se va a poner la autor en informe. Entonces, están las autoridades que no resuelven. O sea, tuvimos todo ese tiempo autoridades que están a sus puestos, parecen dialogar, pero que no resuelvan los problemas, los presentan todos para afuera. Entonces, no tenemos que en todo hacer una ventaja de ver la justicia, porque acá no te escuchan. Pero esto es grave, Norma, esto es grave. Sí, es grave. Porque si han podido comprobar que el 60% de las trabajadoras perdieron embarazos por estas situaciones, esto es realmente grave. Sí, sí. Sí, entonces, vos decís, bueno, hablar sin pasar a mí, y estoy en un puesto importante del Consejo de Administración y del Hospital de la Raza, que es el gusto de la sala de radiología, que fijás cómo está trabajando cada uno de los trabajadores, y constatás a ver si tiene la gafa plomada, si tiene el chaleco, es lo mínimo que puedas hacer cuando estás en la dirección de un hospital como este. ¿No te parece? Sin embargo, no, he tenido una sola reunión, y las reuniones que tenemos son de este tipo que produce un nace en los trabajadores, porque no tengo fecha, va a entrar el equipo, está pedido, pero por ahora no funciona el equipo que tenés, funciona mal y es peor, cuando funciona mal es peor que si se para el equipo cuando está para desguase, en una sala de radiología, ¿no es cierto? O, bueno, ahora nos dicen que para consultar, sí, la tarea, si salen o no, se remitan al Ministerio de Trabajo que van a ir dentro de un mes a hacer una inspección. Mientras tanto, los trabajadores de julio que vienen trabajando en estas condiciones, esperando una receta, adecuado a las autoridades que no están. Norma, ustedes están realizando una medida de fuerza de 8 a 20 en el día de hoy. Sí, de 8 a 20, y en ese momento están todos los trabajadores reunidos frente a la Francia de Recursos Humanos, escuchando estas explicaciones, que no se hagan. ¿Y qué van a hacer si no les dan respuesta a este reclamo? Haremos una nueva asamblea para ver cómo sigue el trabajo, cómo sigue este conflicto, ¿no? Norma, vamos a estar atentos a esto, porque como la otra vez lo llamamos por el tema del jardín. Que aún no se resolvió, está en la justicia, y está todavía el amparo. Está el amparo y no hay lugar. Y no hay lugar. Qué increíble. Y están los 24 mamás esperando. Ahí vamos a hacer el prece, porque tenemos nuestro apoyo de la sociedad argentina, de la fila, del comité de lactancia, acudimos a ellos, y ellos la verdad es que tomaron este tema como algo muy importante, desde el punto de la salud pública, ¿no es cierto? Y bueno, con el apoyo de ellos estamos haciendo una jornada sobre lactancia y trabajo, y antes de eso vamos a estar llamando a una conferencia de prensa con las 24 mamás que están también para la vacancia. Norma, estamos con poco tiempo, pero te prometo que vamos a seguir tratando este tema, y te soy sincero, hacemos periodismo, pero la verdad que esperamos con ansias que pasen estos 30 días, porque creemos que es un gobierno que está de alguna manera haciendo todo lo contrario a lo que necesita la gente. Esperemos que esto cambie de una vez por todas. Esperemos que cambie. Sí, contigo. Por eso nosotros le decimos a Alberto Fernández que ahí requeremos que estamos para allá, que si puede intervenir de alguna manera, bueno, que intercedan, ¿no? porque no se puede esperar, es muy urgente, ¿no? Sí. Es muy urgente. Norma. Así que lo agradezco la discusión y el apoyo, por supuesto. No, gracias a vos y obviamente apoyamos a todos los trabajadores en esto que están pasando. Hasta otro momento, Norma. Adiós, Adiós. Adiós. Norma les ama, ¿eh? Norma les ama es...